¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y este es el primer vídeo de Super Mario Maker 2 De 2020 chicos Así que vamos a darle caña también este añito Con Mario Maker, no sé cuánto tiempo Porque igual dentro de, yo que sé, igual dentro de medio año Ya no subimos Mario Maker 2 porque ha salido, yo que sé Mario Maker 3 no va a salir, pero bueno Habrá otros juegos, pero bueno Vamos a darle caña chicos y como os prometí En el primer vídeo de Mario Maker de año Voy a jugar a vuestros niveles, que sé que lo hago muy poco Pero lo intento chicos Y sí, en 2020 os prometo que voy a intentar hacer Por lo menos, no sé si un vídeo Creando un nivel Pero por lo menos voy a crear un nivel para que lo podáis ver en un vídeo ¿Vale? O sea, por lo menos que podáis jugar un nivel Que es por mí, que todavía no he hecho ninguno Me cago en la leche, así que nada chicos, vamos a darle caña De una vez, venga ¡Oh! Por aquí, coge la otra espada Del templo y encuentra la salida Dedicado para The Symphony, ¡qué majo! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, es de EatMeYT Y se llama Buscando la Espada Pues vamos a probarlo Evidentemente, esto va a ir de Link O sea, a tope Pero me gusta, me gusta muchísimo que hagáis niveles de Zelda De hecho, yo tengo varias ideas de niveles Uno, no tiene que ver con Zelda No voy a decir cuál es Porque seguro que me robáis la idea Y el otro Y ahora sí que tiene que ver También Tengo intención de Si puedo Recrear el nivel que hice en el Mario Maker 1 Para que lo podáis jugar lo que no lo jugaste Vale, supongo que tengo que pillar La espada aquí arriba o algo Porque otra cosa Como no salga de ahí arriba No se andaría en contra la espada, loco Ah, igual tengo que ir con el agua o algo Ah, vaya, 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 vaya Vaya, vaya Si quieres entrar mejor, ¿eh, Mario? Está quedado en Mario y yo no quería entrar Por cierto, qué raro que lleva Mario Si tenía puesto al... Ah, no, claro, me puse a Mario Vale, vale, vale Pues llevaremos unos cuantos vídeos con el Mario Este aquí tonto perdido Pam, pam, pam Vale, eso va para allí Vale, muy bien Pues tendremos que entrar en la puerta Está sumado Porque de momento otra cosa no puedo hacer Pere, pere, pere Vale, hacemos así Taaan Ahí ya puedo volver Oye, está guapo el nivel Pere, 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 pere Tira la esta así Porque otra cosa no se me ocurre, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Vale, la bola viene por ahí Vale, si vas para allá ¿Qué es lo que pasa? Uh, no va lo suficiente Ahí estamos Es que claro, si veis por ahí Oh, pues si que era, tío, si que era Claro, estaba pensando, si veis por ahí, lo liamos Claro, no había visto lo del muelle, eso, ¿sabes? Esto después de un rato empieza a correr, ¿verdad? Vale, vale, vale Uf, uf Ni yo sé cómo lo calculo tan bien, chaval Ni yo sé cómo lo calculo tan bien, os lo digo ya, ¿eh? Uf, tío, yo estaba pensando Me voy a quemar, me voy a quemar Pues no, no me he quemado, no me he quemado Vale, a ver, a ver, ¿qué está pasando por aquí? Un montón de champiñones Vale Eh, supongo que esto es Algo así, bueno, así no, porque lo he hecho Oh, oigo, así Yo pensaba hacer esto, más bien Aunque bueno, esto realmente es saltarle encima y ya está, ¿no? Bueno, esto ha sido un poquito Trampis, pero... Está bien, ¿sabes? Vale, pues hala Bien que está, ¿sabes? Chun, chun, chun Chun, chun Toma Toma Chun, chun, chun Toma ahí Ja, 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 ja Oh, no me vais a quitar mi poder Vamos a pillar aquí como un campeón Oh, oh Vamos Venga, venga, este está fuera ya No, pero este no se va a ir aquí de rosita, ¿sabes? Toma Es que era molado, porque este te lo puedes cargar así con el... El arco y mola un montón, tío Venga, 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 este se cae Y el último golpe se lo damos... Oh, no puede ser Salirá por la mano de unas tocadas súper mortal Venga, va ¡Joya! ¡Jajaja! ¡Cómo mola, tío! Me encantan los combates con Link Son la re hostia O sea, combates que ya están súper vistos Rollos... El boss y esas cosas que ya las tienes súper quemadísimas Con Link son la re hostia, tío Con Link molan muchísimo Hay pa, 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 pa Y espadazo con la flecha, el escudo Es que las habilidades de Link son la re hostia, tío ¡Oh, qué chulo el nivel, tío! Me ha gustado muchísimo, ¿eh? Me ha gustado mucho, 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 mucho Por cierto, muchos me preguntáis ¿Qué es esto que se ve? Bueno, es que ahora mismo trapo yo Eso que tenía al lado, ¿vale? Detrás, no sé si lo veis ahí Que está justo aquí debajo ¿Vale? Ahora mismo no, porque está en mis brazos Pero si os digo... ¡Eh! ¿Lo veis? Que muchos me preguntáis ¿Qué es eso que está ahí en el suelo? Eso es un juguete del gato, ¿vale? Eso tiene arriba como una especie de bolita Y le ponéis hierba catena Y el gato se vuelve todo loco Ahí... ¡Uuuh! Se van a jugar con un condenado Así que ya sabéis lo que es Pero bueno, vamos con más nivelitos vuestros ¡Ja, ja, ja, ja! José 1608 nos manda este de 1-1 Super Mario Bros. 3 Que tiene pinta de ser el nivel clásico de Mario Bros. Aunque ahora ha hecho algo más, supongo Y este es mi primer nivel Así que... Bueno, pásatelo bien ¡Y Gloria Artosca! ¡Ja, ja, ja! Quien haya jugado al Paper, please O lo haya visto Sabrá de qué va el tema Vale, vamos a ello, chicos Vamos a ello Ya hay un tío que se ha hecho en 46 segundetes, ¿eh? Casi nada Bueno, 46 segundos es bastante realmente, ¿eh? Para el nivel de Mario, pero bueno Llega la meta de terminar todos los Bowser's Hay uno Vale, perfecto Vamos a ver si realmente es el 1-1 Hombre, de aumento es el 1-1, vamos ¡Ja, ja, ja! De todas, todas, vamos ¡Pam, perem, pam, pam, pam! Evidentemente, si nos ponemos en el bloque blanco este No vamos a poder hacer el 1-1 del Mario O sea, no se va a caer por el bloque Si ahora se caerá por el bloque Fliparía a estos gordos, lo juro, ¿eh? ¡Oh! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Pega como un botecito en plan de que no, que no Que no va a pasar, loco Dime que lo haces otra vez, Mario ¡Mira! ¡Hala, tú! ¡Hala, tú! Esto no me lo esperaba yo Esto es como un easter egg o algo así ¡Qué top! ¡Pero qué top! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que las he hecho igualito, igualito, eh! ¡Cómo mola, tío! ¡Perem, perem, 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 perem 365 Pues me voy a hacer igual que me hago en el... En el original, ¿sabes? ¡Tit, titing! ¡Oh, es verdad que tenemos que matar a Bowser, tú! Pues nada, nos metemos aquí y nos lo cargamos Que seguro que está aquí dentro ¡Sí! Tienes la pinta No me iras a trolear, ¿no? Con las plataformas estas Uy, bo Uy, bo No, no lo ha puesto fácil, ¿eh? ¿What? ¿Tengo que llegar ahí? Pero si pierdo todo el... ¿Sabes? No sé yo, ¿eh? No sé yo Vamos a intentarlo Igual Igual me meto más bien con el... Con el este, ¿eh? O sea, pero me ha molado muchísimo, tío No me esperaba Para nada lo del saltito, ¿eh? Vale, pilla esto Pen, peren, pen, pen, pen Vale, nos bajamos aquí Que si no, no podemos correr del todo Venga, vamos, vamos, vamos Y... ¡Epa! A ver, bajamos por aquí un poquito Si pudiera entrar sin pillar el fuego ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Claro, es que aquí ahora hago así Y me pasa esto por el forro, ¿sabes? ¡Je, je, 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 je! Soy un malote, ya lo sé Pero... De hecho, creo que igual tendría que haberle al botón igualmente ¿Sabes? Pero bueno, como voy volando Me he dado un poquito igual ¡Ja, ja! Soy un poco... Soy el trampas Pero bueno Da igual ¡Ja, ja, 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 ja! Es un poco... Un poco de tramposo Pero bueno Toma Toma Y toma Vale, ¿esto me da fuego? Sí Porque para Bowser nos va a venir bien, ¿eh? Contra Bowser, el rabo está muy bien Pero contra Bowser, aunque bueno, hace mucho más daño que el fuego Las cosas como son, pero Pero claro, es mucho más pesado para darle, ¿sabes? Bowser, si dejas de volar Te lo agradeceré mogollón, porque está muy pesado, tío Venga, pilla, pilla, pilla Pilla, 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 pilla ya Vamos, toma, toma, toma Yeeey, mira como se quema Vale, 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 ahora sí Es que ¿sabes qué pasa? Que me da la sensación de que el Koopa ese Lo ha puesto como demasiado cerca, o sea Si os fijáis, he ido con toda la inercia de correr, tal y cual Y claro, tendría que haber corrido más atrás Pero claro, yo pensando que habría otro botón de on y off He saltado en el bordecito Entonces claro, ¿qué pasa? Que el Koopa me ha cogido para atrás He tenido que frenar y al final ya no llegas con la inercia para adelante, ¿sabes? Pero bueno, oye, está guay, se puede hacer esa parte Pero lo único que tienes que saltar antes ya sabiendo que hay un Koopa Yo salté pensando que habría, pues Pues otro botón de on y off, sinceramente Pero bueno, vamos a darle cañita, chicos, a otro nivel Pero bueno, tío, el DJ Finn este tiene una suerte, chaval Mira que tengo, o sea, tengo una lista que son como Yo que sé, tiene que haber como 4.000 niveles Que me habéis mandado Y creo que ya ha salido por tercera vez, loco O sea, ¿qué me están contando? Y los cojo al azar, ¿eh? Hago así, venga, que me salga Vale, Link destruye la Navidad Vámonos, Link, para Ese no es el espíritu Vale, vamos a ver esta locura de Link destruye la Navidad Qué feo, Link, ahí destrozando la Navidad Claro, como allí en Irule no se, no se, no hay Navidad No la celebran, pues no saben lo que es A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que hace aquí esto? Meterme la tubería, ¿no? Supongo Pero no sé qué es eso de ahí atrás Es el trineo, ¿no? Parece, parece un trineo tirado por Goombas o algo así No sé Sí, mira, ahí está el trineo Vale, 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 a ver Había como un Goomba antes, pero bueno Vale, aquí hay una... Madre mía, el trineo es como 3 veces más grande que la chimenea Bueno, también es que la chimenea solo La casa será... Ahí está Vale, 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 vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? La podemos pasar Creo que la he liado un poco, pero bueno Vale, aquí está la espadita Vale, ¿y aquí qué tiene que hacer? ¿Solo coge la moneda esa y ya está? Creo que algo más habrá, ¿no? Vale, pues no parece que haya nada más, sinceramente Pero solo coge la moneda O sea, algo más tiene que haber por aquí en algún lado Pues se puede bajar... Ah, vale, vale, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, espérate Vale, claro, nos estamos metiendo en las chimeneas Y robando de los regalos, tío Claro, yo me he montado, o sea Lo que pasa es que nos hemos montado en el trineo ¿Vale? Al montar en el trineo hemos llegado a... Vale, vale, vale Hemos llegado al... A la ciudad, digamos Y estamos robando los regalos a los niños, tío Como un auténtico desgraciado Blin, esto no se hace Esto está feo, ¿eh? Ahí estamos Vaya por Dios Me tuve que pinchar Soy tonto Vale, vale, vale Ya hemos robado dos regalos, chicos Vale, vale Ahora lo pillo, tío Venga, a robar más Que malote el link Madre mía Vale, ¿qué hay que hacer, tío? Esta sí, esta sí Se cae ahora Y podemos ir por aquí Vale, vale, vale Vale, ya nos hemos llevado la moneda ¿Hay alguna por ahí o algo o no? Eso tiene pinta que se puede colar por ahí, ¿eh? Estoy buscando el píxel exacto para colarlo, tío Ah, pues mira igual, ¿no, tío? Si no que tenemos que hacer así para pillarlo y ya está Pues tala Es que quiere la moneda, tío No sé por qué Me ha dado por ahí Venga, por aquí Vale, vale, vale ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Esto sí, evidentemente, no puedo Porque esto no atraviesa las paredes Pero igual si lo cuela ahí, sí, ¿sabes? Ahí no, donde lo he puesto no Porque no es ahí Pero aquí sí Poing Poing Oh Qué más puntería, chaval, tengo Bueno, algo es algo Quiero entrar ahí, maldita sea No me dejan Déjame entrar ahí Están intentando colarlo en el boquetito, tío Nada, vamos a dejar a hacer el idiota Vamos a bajar por aquí, va Y vamos a coger las monedas No lo llevo Como mola esto de robar los regalitos, tío Y por aquí voy a hacer ¿Puedo entrar o algo o no? Vale, ¿qué tengo que hacer aquí, tío? Son como los árboles de Navidad, ¿no? Son un poco raros La cosa es que creo que bien Tienes que Bien, tienes que romper por aquí O algo, ¿eh? Porque Si no Es un poco complicado llegar ahí Ahí estamos Que no conseguía Me cago la leche No creo, pero por aquí tampoco puedo ir ¿A qué lo pienso? Uf, pues creo que me he quedado aquí enganchado, ¿eh? Porque aquí no podemos hacer nada, tío O sea, lo único que puedo hacer es Intentar hacer así Y colar en mi viento, ¿sabes? A ver cómo entra ahí, chaval A ver cómo entra ahí otra vez ¡Ay, Dios! ¡Uh, casi, casi! ¡Oh, vamos, vamos! Vale, pero ¿por dónde paso yo allí, tío? Claro, porque soy tonto Que esto es de la otra tubería, chaval Claro, que había otra tubería aquí al lado Soy un poco tonto Soy un poco tonto, chaval Vale, 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 vale Aquí nos colamos Si consigues meter al link Porque no sé qué meter Y quitamos ahí el regalito ¡Qué bueno, tío! Se está matando con las bolas de nieve O sea, que no dices What the fuck? Me acabo de tirar en plan salto F Vale, menos mal Vale, me falta una moneda Será hasta aquí, ¿no? Vale, aquí no puedo entrar, tú Maldita sea Mi espadita, ¿ahora qué hago yo? Nada, habrá aquí otra seguro Me encanta, tío Los enfrentamientos ahora han molado un montón Toma 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 No, se me ha escapado, asqueroso Ven aquí, ven aquí, ven aquí Se ha ido la música, ¿eh? Porque esto es un poco triste El enfrentamiento sin música No me quería ir, pero bueno Quiero matar al último con arco, tío El último golpe se lo quiero dar con el arco Pues mira, no he podido Porque le salto encima ¡Oh! Has tenido otra vez la vida, tío ¡Qué guarro! Pues nada, te damos otro golpecito Y ya está Venga, el último se lo quiero quitar con el arco, tío Que son muchos golpes, ¿eh? Para quitarlo con el arco Que no es fácil, pero Pero lo voy a intentar, tío Vamos Ah, se ha ido para otro lado, maldita sea ¡Toma! Venga, que lo conseguimos, chicos Tío, ¿cuántos golpes tienes con el arco, chaval? ¡No! ¡No! Se reinició, pues mira Me lo voy a cargar de normal, ya está Plum, 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 plum Venga, afuera Venga, afuera Y venga, afuera ¡Hala! Ya está ¡Pesado! Vale, pues ya tenemos la llavecita Vale, vale, vale Madre mía, el link Qué malote Ir rompiendo la Navidad, tío Eres, eres, eres lo peor, link Esto mola un montón de hacerlo, ¿eh? Esto mola muchísimo Y no te quedas aquí, plof Y lo tiras ¡Wow! Vale, he perdido la espadita Tiki, 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 tiki Necesito la espada ¡Ahora vengo! Tendría que haberlo hecho con lo de correr, tío Así Hasta luego ¡No! ¡Maldita sea! Aún así me pincho Bueno, no pasa nada Me da rabia lo de cero Yo que se les va la música Pero es que aquí no pasa nada ¡Templechen! Como si te fuera a caer los pinchos encima Pero no Vale Esos tampoco son de los que caen Así que no pasa nada ¡Uy, Bowser! Pero no pasa nada con el Bowser El Bowser está ahí a su rollo, ¿sabes? Pues ala ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ti, ti, 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 ti ¡Ah! Eso es lo que pasa por cargarte la Navidad Ya está Y vuelve solo Vuelve solo como si el Link se hubiera muerto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo! ¡Madre mía, chaval! Pues nada Vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Ya os traeré más vídeos con vuestros niveles Tranquilo que tengo un montón para jugar Y nada Ya sabéis que podéis mandarme más niveles Con el cartelito O sea, con las instrucciones que viene el cartelito al principio del vídeo Si os fijáis al principio del vídeo O sea, un cartelito que te pone ahí Usar el hashtag conmío Si es para un nivel vuestro O rec si es una recomendación, ¿vale? Pero bueno La cosa es que Iros al principio del vídeo Lo miráis ahí en un momentito Y ya está ¿Vale? Si sabéis cómo se mandan los niveles Y lo podéis mandar tanto por Twitter Como por YouTube Que hay muchos que me dicen Pero ya no tengo Twitter Mándalo por YouTube Que lo voy a ver igual Siempre que cuando use el hashtag ese me vale Porque yo puedo buscarlo en los comentarios Y me saldrá ahí, ¿vale? Pero bueno Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.